En un convenio realizado entre la Municipalidad de Calama y Codelco, Distrito Norte, la tarde del martes se realizó la inauguración del Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama, ubicado en el Parque Enloa, en la extensión del Parque Borde Río, el que también fue abierto a toda la comunidad hace poco tiempo. En realidad muy contento de poder inaugurar esta unidad de estricto servicio social a la educación, la cultura de nuestra gente. Los museos son los guardianes de la memoria colectiva de la ciudad, de su entorno. Por lo tanto aquí está la historia de todos. Aquí desde tiempos precolombinos, hace 9.000, 11.000 años atrás, los primeros calameños que llegan a este territorio los hemos ido interpretando, conociéndolos y queremos que todo el mundo los conozca hasta llegar a la actualidad, a estos cielos limpios, a estas energías renovables, al cobre verde, todo lo que actualmente se está produciendo en beneficio de la conservación de nuestro territorio y por qué no decirlo del planeta, son sumas que se van dando en bien de la conservación de los bienes naturales y patrimonio de la humanidad. En la jornada también se firmó un acuerdo de colaboración entre Codelco y la Corporación de Cultura y Turismo, todo esto con el fin de permitir continuar con la conservación del patrimonio en las escuelas de Calama, buscando potenciar la puesta en valor de las colecciones y hallazgos de material arqueológico y paleontológico. Estoy contento de estar acá, de poder ir a dar por inaugurado este museo que va sin duda a ayudar a lo que es el desarrollo del patrimonio y la cultura en Calama. Estamos en un proceso distinto, en una era distinta, en que tenemos que abrirnos nosotros como minería, más allá de lo que aportamos como excedente hacia el país, hacia el desarrollo de la región, hacia donde nosotros vivimos, donde estamos trabajando y donde tenemos gran parte de nuestros trabajadores viviendo y por lo tanto queremos contribuir y eso que siga así adelante. Este museo estará abierto a toda la comunidad loína de martes a domingo, comenzando sus funciones desde las 10 hasta las 13 horas en la mañana, mientras que en la tarde se podrá visitar a partir de las 15 horas, cerrando a las 18.